Hola André, amiga. Bueno, me contaron que André a mi día cumple un año y quería aprovechar para saludarte, felicitarte a vos y a toda la producción por este programa tremendo que hacen, buenísimas las entrevistas, la verdad que siempre que puedo lo miro, así que mandarte un beso muy pero muy grande y aprovecho para contarte que este año es la Copa América en Brasil y con Luchín ya tenemos todo armado para irnos una semanita a seguir los partidos de Argentina y Perú, así que bueno, anda preparando todo en tu casa con tus hijos, a la producción también les aviso porque Luchín es uno de los productores del programa, así que que se vaya preparando porque una semanita de descanso se va a tomar conmigo ahí en Brasil. Un saludo para todos. André, quiero mandarte un beso muy fuerte y felicitarte por tu primer aniversario, espero que sigas teniendo muchos años más en tu programa de André al Mediodía y yo creo que los vas a tener siempre y cuando no me invites, ya, para que no te voten amiga, pero si quieres invítame para pasarla bonito, un beso, te deseo lo mejor, feliz aniversario. Con la cara, la bata y en pijama, yo no puedo dejar de saludarte, te amo con todo mi corazón, que sean muchísimos más, eres un éxito. ¡Qué chévere, oye, qué sorpresa! Tanta gente linda, de verdad, me quedo sin palabras, hay que decirle Coco Mayo que eso no va a pasar, mi esposo jamás va a ir a ningún mundial y menos con él, porque si contara de lo que es capaz. Bueno, les cuento, estoy de aniversario, efectivamente, me he sentido de verdad que una invitada más con todas estas sorpresas tan bonitas. Sí, cumplimos un año, un año con André al Mediodía, de verdad que fue un espacio que jamás imaginé tener, que también me sorprendieron, me dijeron que lo haga, y nació justamente como un espacio diferente en un canal donde además es tan serio, ¿no? Y hay noticias, y de verdad lo que queríamos era darles a ustedes un poco de felicidad, un poco de alegría, y que conozcan a personajes de otra manera, en otra faceta, que nos podamos divertir, además con sorpresas, ¿no? Un momento cálido para ustedes, además en un horario como las 12 del día, y que sé que muchos de ustedes a veces almuerzan, lo sé, y que en ese momento puedan ustedes pasar un rato agradable. Así nació este programa, y de verdad que me parece increíble que haya pasado un año, y honestamente les digo que es un formato que a mí me permite sonreír, que de verdad la paso bien, me divierto, a diferencia de nunca más que ustedes ya saben cómo es. Este es el único espacio en el que yo me puedo divertir, y me encanta además... ¿Qué te pasa, Chespi? ¿Por qué estás disfrazado de eso? No vamos a tener tiempo para la artista que tenemos, después vas a estar pidiendo tiempo, ¿no? ¿Me pueden ponchar a Chespi? Porque esto sí me da vergüenza. O sea, ¿cómo le explico a la gente de que tú estás vestido así? ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza estoy sintiendo en este momento! ¿Por qué lo han disfrazado? ¿Qué es este? ¿El Oscar? ¿Qué cosa? ¿Por qué lo han disfrazado aquí? Has cometido un error, señora Andrea, porque es el programa de ambos, hemos empezado... ¿De ambos? ¿De ambos? ¿Es un programa de los dos? Y mis compañeros acá también. O sea, ¿tú eres mi co-conductor? ¿Algo así? Y claro, y claro. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerles a todos los invitados. Chespi, ya vamos a lo importante. O sea, dejan de ponchar a Chespi. Quiero decirles, quiero agradecerles a todos los invitados que han pasado por aquí. Hoy día tengo un invitado especial. Un invitado, que hace mucho tiempo yo quería tener, y de verdad que lo conocí hace unos segundos, hablábamos justamente de eso, lo conocí hace 13 años en un momento para él muy difícil. Y justo me dice, me acuerdo cuando estabas embarazada. Yo estaba embarazada de mi primer hijo y me tocó cubrir, era reportera de día de, y me tocó cubrir una tragedia horrible, ustedes recordarán Néctar, y recuerdo que él me abrió la puerta y yo pude entrar a su casa. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de todo el esfuerzo que él ha hecho para ganarse un nombre ahora. ¿De quién estoy hablando? Del gran David Sorosco. Adelante con las imágenes. No, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. Me enamoré de quien no debía, me lo advirtió en mi corazón. Me enamoré y no entendía, cuando decían eso no, y sufrí por tu amor, y lloré tu traición. No, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. Me enamoré de quien no debía, me lo advirtió mi corazón, me enamoré y no entendía cuando decían eso no. Me enamoré y sufrí por tu amor y lloré tu traición. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. ¡Clauso, Paradellis! Lo máximo Andréita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué lindo verte Igualmente Bueno, te lo dije hace un rato, qué bonito verte después de tanto tiempo La otra vez nos encontramos en uno de los camerinos Así es, así es, bueno, primero que nada, felicitarte a ti, a todo tu equipo A toda la gente que ha hecho posible, pues, el público es quien creo A nosotros los artistas, los periodistas, o los que pertenecemos a esto Nos ayudan a ir cumpliendo las cosas que tenemos Esto comenzó seguramente como algo chiquito Y mira, un año ya Qué bestia, ¿no? ¿Qué se siente estar sintiendo un año? ¿Y tú 13 años? 11 años 11 años Bueno, comienza tu historia de una manera trágica Pero como me dices hace un rato, la vida continúa Y uno tiene que demostrar además el talentazo que tienes Sí, pues la vida te pone pruebas que a veces ni siquiera imaginas Pero cuando uno es más chico no lo entiende ¿Tenías cuántos años en esa época? Tenía 20 años, pasaron muchas cosas Yo he tenido tres etapas en mi vida Comencé con todo esto que la gente me conoció Después asumieron un legado importante Y hoy por hoy Y hoy años después ya consolidé mi marca propia Ahorita vamos a hablar sobre eso Quiero que vean el perfil de David Sorosco y ahí continuamos Vamos a ver el perfil Él es una persona que tuvo que pasar momentos difíciles Pero jamás dejó el legado de su padre Desde muy chico sintió la pasión por la música Y siempre estaba buscando algún instrumento para tocar y así aprender más Años más tarde comienza un nuevo camino como cantante Para luego ser líder del grupo Nectar Debido al fallecimiento de su padre Pero su talento no fue solo cantar Sino también ha actuado en don series nacionales Así como también en una película En memoria del grupo Nectar Actualmente está dedicado a la música Además de estar viviendo una etapa llena de amor y felicidad Juntos a Cassandra Sánchez de la Madrid Y su actual pareja Hoy con nosotros David Sorosco Un gran aplauso para David Sorosco Oye, qué brutal este concierto Así es ¿Dónde fue? Ya son varios El primero que se hizo es en el Guaralino Un local emblemático Esa canción me encanta La que estás hablando Ah, no te creas tan importante Nuestra, ese video también es bonito Sí, sí, sí Es que te sigo, yo te sigo Ah, mírame, mírame Entonces ya los últimos conciertos Lo estamos haciendo en la Esplanada del Plaza Norte Que tiene una capacidad un poco más grande Dicho sea de paso Ellos también quieren empezar a llevar el espectáculo de calidad A esta zona que es una zona sumamente popular Pero muy fuerte que es el Cono Norte Donde yo he salido Y hace poquito, hace unos días Estuve haciendo un concierto por el Día de los Enamorados Junto a Nacho Que es un artista de música urbana venezolano Y en unos días están haciendo una Como una cruzada mundial en Cúcuta Lo más probable es que te me vaya por allá No como artista Sino a apoyar esta causa De lo que está pasando con el hermano país de Venezuela Vamos a hablar de toda tu historia Y cómo arranca este cambio de vida Que en verdad no lo imaginaste Pero que como hablábamos La vida, bueno, te pone en situaciones que uno no quisiera Y que te cambia la vida completamente Y que además tú te conviertes más o menos De la noche a la mañana en el padre de tu propia familia Siendo el hijo, teniendo 20 años Una vida distinta evidentemente Y de un día para el otro tu vida cambia Y tienes más o menos que incluso hasta criar a tu hijo Porque tú era tu hermanito Era chiquito en ese momento cuando yo me acuerdo que lo vi Era chiquito Vamos a hablar sobre eso Pero quiero invitarte Y quiero invitarlo por supuesto a ustedes A que vean algunos de los programas Que de verdad Algunos programas que gracias a los personajes Que nos ha tocado Que han venido aquí De verdad que nos han hecho reír demasiado Cecilia Barraza primero Mira lo que hizo Cecilia Barraza Vamos con Cecilia Barraza Me subo acá Ay, me ayudo Espérate Acá me ayudo Siéntate, siéntate Se va a tirar Me subo, me fue, ayúdame Oye, Chepi Tú cógete de acá No, tú cógete de acá No, tú cógete de ahí Ayúdame por acá No, no, así pues, Chepi También lo sabes Agárrame Agárrame la piedra Se va a tirar del tobogán A ver, ahora sí Tomate, estás viendo, ¿no? Lo que hace tu tía por ti Que hace, bueno, hace unos años Vino Leila Chihuán De viaje Se fue a Máncora Hizo toples Que tú casi te mueres Casi me muero Y que casi te mueres Ella venía Ella venía de Europa Ella venía de Europa De Granada, creo No me acuerdo un día De Benidorm De Benidorm Ya Llegamos al point de Máncora Y ahí pues ya Ya nos conocían Pues voleibolita A mí me seguían mucho ¿No? La gente Y esta gara Leila, ¿verdad? Ay, sí Porque la marca me va a malograr mi cuerpo Leila, no seas pendeja Leila La Leila se ha dicho Ay, no fríe Y se pone Saca a su pueblo Y está en toples Ya En Máncora Con toda la gente En Máncora En pleno point Ahí donde el hotel del guagua El hotel de las olas Y todo Donde corren Todo el mundo olas Y donde pasa todo el mundo Le llegó Ella seguía Ella seguía Nati escondida La cara en la arena Mirábamos así Yo miraba Con vergüenza Pues no está ahí Enseñando O sea No vergüenza por ella Sino vergüenza Que la gente la vea Claro Y entonces ya se paraba Seguía al mato Y de repente me volteo El heladero El que vende los pareos El que vende los gorros Los caballitos Para alquilar Hasta que ya Demasiada gente No dejaba ni tomar Oye se pueden ir Ya le vieron la teta Ya vayan Empecé a votar A todo el mundo Y la Leila Se mató Puedes ponerte eso Por favor No fríes Carajo Agarró Se puso su top Y ya Seguimos tranquilos Ya no había nadie Es que Natalia Uno cuando la invita Ella tiene que imaginarse Lo que viene Yo dije Me cierra Además creo que era Cari creo que era El segundo programa Y yo dije Acá murió Claro Mi programa chao Acá murió Pero es que escúchame Después de todas las licencias Y surazas Que decía cada rato Y el director no ponía pito Porque nadie sabe En qué momento Natalia va a decir No pero Natalia es lo máximo Si le mando un beso También yo tuve el placer De conocerla ahora En un programa Que eran los cuatro finalistas Donde ella iba mucho Porque también está involucrada En el tema de la música Le gusta mucho esto Y es muy particular Es muy graciosa Y lo más lindo Es que es de verdad O sea no Ella no tiene que No tiene filtro No le importa No ella es como es Y punto Me encanta Natalia Tenemos unas imágenes Chippy Chippy Así le han dicho Las imágenes del chato Percy Vamos Yo cambiaría Todo el éxito Que tengo Por tener Un solo instante El amanecer Del domingo 13 de mayo De 2007 Fue el más nefasto Y devastador Para los familiares De los integrantes Del grupo Néctar Me enteré De una manera Muy accidentada Yo estaba descansando Era como las 6 de la mañana Y para esto Ella estaba En todas las noticias La historia de Néctar Se inicia En el modesto Barrio de Coyique En Comas Allá por el año 1992 Cuando el joven Johnny Orozco Emplemió el sueño De buscar Una nueva oportunidad En Buenos Aires Al lado De su inseparable Guitarra Don Ricardo Ya estaba allá Don Ricardo Pertenecía a una agrupación Y lo que hace mi papá Como líder Es juntar Y en Argentina Comienza la historia El tema que logró Que Néctar Pasara las fronteras Gauchas Y se convirtiera En un clásico De la cumbia Es El arbolito Era la canción Que le había permitido Dar la vuelta al mundo Y al margen de esto El regresar A casa Hay un líder Que es Johnny Orozco Pero siempre Respaldado por su equipo Este es como un altarcito Mira Acá era el verdadero altar Acá es donde Donde siempre yo Cuando vengo Me junto con él Hoy Los músicos Johnny Orozco Y su recordado Arbolito Pueden descansar En paz Y con cariño Mientras yo esté aquí Johnny Orozco Va a ser más Y más grande De lo que incluso Él pensó Ah, mi viejo Ha pasado tanto tiempo Davis ¿Cuál es el primer Recuerdo Que se te viene a la mente? Yo recuerdo Estaba yo en día de Me acuerdo Era el día de la madre Además Sí, 13 de mayo del 2007 Era el día de la madre Domingo Y de pronto Nos llaman a todos En emergencia Porque había pasado Un accidente En Argentina Y lamentablemente Había sucedido El fatídico accidente Y la muerte De todo el grupo Prácticamente ¿No? Tu papá Ahí Para nosotros Fue un impacto brutal ¿Qué pasó por tu cabeza En ese momento? Tenías 20 años Sí, claro Sin duda Lo primero No creerlo Fue algo de no creer Y yo intenté Comunicarme con la gente Que De los contactos Que había tenido ya Los números de contactos Porque para eso 11 años atrás La tecnología Si bien es cierto Ya estaba Pero no como ahora Y todo era un poco Más lento Así que Empezaron a soltar La noticia Los flashes Con respecto a esto Que se rumoreaba Pues no había twitter En esa época Entonces ¿Cómo? ¿Quién te avisa? No, por los medios Creo que ERPP Es la primera noticia Que da a mí Yo me entero Por un seguridad Que no había viajado Y fue una manera brusca Fue algo de no creer Yo intenté Salir a llamar Por teléfono Porque no tenía Como llamar al extranjero En ese momento A un teléfono público No por no poder Hacerlos en mi casa Sino porque Ya al estar tan conmocionado Lo que no quería Era que en En mi mamá Pensabas en tu mamá Sí, claro Y salí corriendo A un teléfono público No pude contactar a nadie Y cuando regresé La puerta de la casa Era Un mar de gente Yo recuerdo Lo que era la puerta De tu casa O sea, todo el mundo Estaba ahí Y lo primero fue No creer Y ese mismo día Me embarqué Teniendo 20 años Nunca antes había salido De mi país Ni dejando a mi familia Y me fui a Argentina Me fui a Argentina A ver si esto era real Y se confirmó Así que Me tocó comenzar Una batalla dura Porque El traerlos No solamente Fue voy y vengo ¿No? O sea El accidente fue tan fuerte Que los cuerpos se dañaron Al ser dañados Requirieron pruebas Específicas como ADN Bueno, a mí me las sacaron Inmediatamente Y al cuervo de mi papá Me lo entregaron A la semana Pero eran 13 personas Eran 13 familias Y yo tenía algo Que eran los valores Bien puestos Miré al cielo Y le dije Vinieron todos Y todos se van Y mi papá Tuvo que esperar Dos meses y medio Hasta que yo pueda Hacer todos los trámites ¿Se ha repatriado? Dos meses y medio El gobierno Los gobiernos tuvieron Que intervenir O sea, fueron cosas Que ya hoy Hoy recordarlas Creo que me han hecho También la clase De hombre que soy ¿No? El hombre fuerte El hombre que Que nunca imaginó Pasar todas las cosas Que pasó Pero que tenía Algo clarísimo Desde el primer momento Que asumió Que papá ya no estaba Que él se quedaba Como jefe de familia Como líder de familia Y que antes de pensar En el legado musical Lo primero que quería Era sacar adelante A su familia Ya, en ese momento Uno piensa ¿No? Y dice Y dices Bueno, esto es lo que Tengo que hacer Tengo que viajar Más allá del dolor Tengo que ver La manera de repatriar Los cuerpos Cosa que ya es Bastante dolorosa Cuidar a tu mamá Cuidar a tu hermano ¿En qué momento te quiebras? ¿En qué momento dices Bueno, ya Esto pasó Ahora voy a llorar Pasaron Pasaron Tres años ¿Tres años? Sí, pasaron tres años Yo no me permití llorar Durante tres años Creo que la gente Que ha pasado Por 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 algo similar Que es la pérdida De un ser querido Puede entender Eso Yo No me di tiempo Para llorar Porque lo único Que quería O lo que tenía En la cabeza Era sacar adelante A mi familia Parar a mi madre Parar a mi hermano Ser el fuerte El 2007 Gracias a Dios Hubo mucho trabajo Empecé a consolidar Mi carrera Como artista Firme con una marca De telefonía Y lo único que quería Era trabajar Trabajar Pero cuando ya Está este pico Esta ola baja Todo empezó a estar Más tranquilo Es el momento En el cual Es como un maratonista Que ha corrido tanto Pasas la meta Y dices Ya pasó Porque ya habían pasado Tres años Pero te das cuenta Todo lo que había pasado Y empecé Ese fue el momento Tres años Pues el 2010 Fue un año Muy fuerte El cual marcó mi vida Porque yo caí En un dolor Bastante fuerte Se me juntaron Muchas cosas ¿Qué se te juntó? El exceso de trabajo Las penas Las cosas En algún momento Pasó por mi cabeza Me enfermé de la garganta A tal punto Que no podía cantar Asumo que hoy Fue el estrés ¿Qué pasó por tu cabeza? Había mucha gente Al comienzo Creo que todos Los que me han visto Crecer en estos años Nunca dieron fe O fueron poquísimos Los que Los que apostaron por mi Porque Néctar Y Johnny Eran marcas Tan poderosas Y tan fuertes Que toda la gente Dijo que estas marcas Iban a aplastar A este chico De 20 años Los comparativos Que el talento Y en algún momento De tanto que me daban Me movió O sea Era como que Que por qué la gente No le daba La oportunidad A un muchacho Sin embargo Decidí Acordarme Los valores Y de los consejos Que me habían dado Mis padres Y salí adelante Uno no era una pepita De oro para gustar A todo el mundo Años después Esa misma gente Que hoy En algún momento Dijo que Eso no iba a pasar Está Aplaudiendo Mis logros Porque yo soy Un peruano más Que está llevando Su música al mundo Y es lo único Que quiere ¿Pensaste abandonar todo? Porque me dices En algún momento Pensé Y te quedaste en eso No, no sé Si abandonar todo Abandonar todo Yo siempre También es el cansancio También te Llega un momento Que te agota Que ya No quieres más Fueron muchas cosas Pero abandonar todo Creo que No voy a decir Si pasaron por mi cabeza Esas eran cositas Que pasaban Y después decían No, lo mío es esto Yo nacido para esto Desde que tengo uso de razón Siempre he querido esto Y lo más importante Si la gente no cree en mí Yo sé quién soy Solo necesito tiempo Era un chico de 22, 23, 24, 25 años Que lo único que hacía Era luchar todos los días Para primero sacar adelante A su familia Y después continuar con un legado Esos años pasaron Los días pasaron Los meses pasaron Los años pasaron Y aquí estamos Tú me hablas de los valores Que te dejó tu papá ¿Cuál es el mayor valor Que te deja tu padre? El que siempre O sea, si yo te preguntara ¿Cuál es el recuerdo Que tú tienes? Porque uno como hijos En toda la etapa De nuestra vida Hay momentos que nos han marcado Importantes Buenos y malos ¿Cuál es el recuerdo Que tú tienes de tu padre? De niño El recuerdo El más simple quizá Pero el que tú valoras Mira, mi vida tiene La gente lo que conoce de mí Y la gran mayoría de personas Que conoce la historia Del accidente Y todo Solamente ven la parte De mi papá Yo esto Lo he recalcado Y lo he compartido Dentro de cámaras Y fuera de ellas Yo de mi padre El mayor Recuerdo El mayor ejemplo Que tengo El mayor valor Es su lucha El no dejarse Caer O sea El que siempre Iba para el frente El que iba Tras Tras lo que quería Él la tuvo difícil Tuvo que salir del país Para consolidar sus sueños En Argentina la rompía Sí, claro Y él comenzó la carrera Allá Allá inicio el grupo En la época de la cumbia Así es En los años 90 Ese es el valor más grande La lucha Pero la clase de persona Que yo soy El tipo correcto El tipo que todos los días Se levanta Duerme feliz Y se levanta feliz Porque vive Sin hacerle daño a nadie Solamente buscando Luchando por sus sueños Y tratar de hacer Que los suyos Se sientan orgullosos De él Es mi madre O sea Yo soy artista Por mi padre Pero la clase de persona Que soy Es por mi madre A mi madre nadie la conoce Mi madre siempre Se mantuvo al margen Pero es la que Hasta el día de hoy Que es mi ancla Para yo Por más Que pueda estar consiguiendo Una y otra cosa Y otro reconocimiento En el mundo O en el país O en mi vida Ella siempre Es la que La que me hace saber Que soy el chico Que salió de un barrio Y que eso Nunca lo voy a perder ¿Pero eres de los salidos? Yo soy de Comas De Comas Sí El barrio de Loreja Flores También somos de Coique La verdad Si me acuerdo Sí, claro La tercera zona soy yo La tercera zona de Coique Ya Y después de eso Davis Entiendo que es tu mamá Porque además Tu mamá es la que se quedaba contigo Pues tu papá tenía que viajar Obviamente Al final Tú estabas con tu mamá Todo el tiempo Pero ¿Hay algo que tú recuerdas De tu papá De niño? ¿Algún momento importante Que no tenga nada que ver Con la música quizá? ¿Algún recuerdo? Las cosas han sido Él era un tipo Que se metía todo Era un luchador incansable Y se fue justamente por eso Porque la situación En esos momentos En el país Era tan complicada Que lo que hizo fue Tratar de buscar un mejor futuro Él siempre repetía Que él no quería Que su hijo Tenga la vida que él tuvo Lo difícil que él había pasado Tan responsable Era mi papá Fue papá a los 16 años Jovencito Y mi mamá también Él se fue a los 37 años A los 37 años se fue Nosotros parecíamos hermanos ¿Tú ibas a viajar? Sí Me acuerdo de algo de eso Tú estabas para viajar En este Claro Eso ya se supo después Hasta yo me enteré Después de cómo había pasado Yo era un tipo Que quería ser músico Toda la vida Pero él no me dejaba ¿Por qué? Porque eran otros los tiempos Decía no Tú tienes que estudiar Tal cual Es como el futbolista Hoy ser músico Ser artista Tiene un respeto Era como tu hobby ¿Qué quieres ser? Quiero ser cantante Ya Pero algo de verdad Algo de verdad Entonces tienes que estudiar Y él quería que yo sea oficial De la policía Porque le gustaba mucho La vida militar Y tú ni muerto No Yo tenía el pelo hasta acá No otra cosa Yo respeto mucho Quiero mucho a la gente De la policía Pero para mí eso es una vocación Más que una profesión Es una vocación Es el de sentir y servir Y lo que pasó fue eso ¿Alguien puede servirle a Davis Un poco de agua? Sí, sería Oye, Kari Kari, despierta amiga Es tu programa también el mío ¿Alguien puede servirle agua a Davis? Mi china ¿Ves mi china como se para? Es nuestro invitado de honor ¿Qué maltrato es ese? Ya Sigamos Entonces La verdad es que estoy un poquito Me llama No, me llama la atención el traje ¿Por qué te das toda la vuelta? No entiendo ¿Por qué te das toda la vuelta, Chespi? Podías cruzar nomás Sí, porque no Chespi, ¿cómo estás, compañito? ¿Qué tal? Así que Chespi, ¿no? No, Chespi Vamos a hablar Felicitaciones por el año Ah, sí, gracias La felicitaste a ella Pero recién me han dicho Oye, tráeme los mariachis Ya que todo se pudra acá Este es agüita de manantial para ti Especialmente De manantial Cuando Yo mismo soy acá ¿Y por qué no tiene la... No lo habrá llenado del caño del... Jamás De manantial De manantial ¿De manantial? Sí ¿De qué manantial cuenta? Cuéntame Este, tú... O sea, es tan criollo Que es así, no es de tela No O sea... No, este es... Todo tiene su porqué en esta vida Bienvenidos a la pobreza ¿Qué es esto? En esta vida todo tiene su porqué Ah, pero podría ser también de tela Y quedaba mejor todavía No, porque acá no hay tanto presupuesto Tanto problema Mito, un ratito Aquí te estás presentando en provincia Un par de pasos Ya, encantado Porque nada más te le llevas sabón y cabello Pero a mí no Escúchame, pero si yo a ti te he visto Me lo van a ir no toniendo ¿Y solo? No Bien acompañado Y esa no era Doris Aguadoris ¿A dónde se va? Mi esposa dice Y ahora sí anda a trabajar ¿Puede ser? Bueno, sí anda ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Me da vergüenza A ver Mira, mira Mira ¿Tú es tuyo? Pero... ¿Cree que más va a ser? No Porque si fuese tuyo no son esas flores Pues serían tres cosas ahí rama De ahí recogidas Con lo mezquino que eres ¿Qué dice, ah? ¿Chespi? Ya tuve más de... No le he tenido que poner otro nombre Dice Marcelo Cunio y Federico Anchorena No seas igualdad Que le cambiaron de nombre Ya, ahí está Para nuestro programa Y para... A nuestro programa A nuestro... Bueno, el mío solo no Nuestro Nuestro ¿Qué? ¿Quién era un buen invitado en estos momentos? Pero escúchame, ponlo abajo Porque si no la gente no va a ver Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Está bien Un ratito Ponte de acuerdo pues Karina Ponte de acuerdo Yo tampoco voy a estar... ¿Ya? Ahí no se ve Allá Ya basta, ya De verdad Contratemos a gente seria Uno no puede seguir trabajando Toda la vida ¿Quién era Karina? ¿Dónde? ¿Pero qué tiene? Abajo ¿Quién era más? A ver Un ratito ya ¿Qué? ¿Por qué uno te trata mal? Mantira No se pongan nerviosos ¿Puedes preguntar? ¿Ya? ¿Por qué? Pues continuar Gracias, Chespi Gracias Te veo el sábado de Guadalino Te veo el sábado Pobre, pobre Karina Qué vergüenza Agarra tu cámara Que para eso te paga Bueno, no te pagan Pero igual te dan los vales De verdad Es imposible Seguir así Bueno, ya Estamos Ah, tenemos algo para ti David ¿Que tú también? No me olvidás Por favor, Andrea Yo te conozco como una periodista seria Díalo Te conozco como una periodista seria Díalo Díalo, Díalo Davis Fuerte Aló Hola, mi amor Uuuu Uuuu Casandra ¿Eres tú? Hola, Andrea ¿Cómo estás? Feliz aniversario Gracias Feliz aniversario Mira, qué bonita sorpresa Qué sorpresa ¿Cómo estás? A él me gustan mucho las sorpresas Yo sé Pero esta es una sorpresa bonita ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí Qué lindo Sí ¿Cómo han conseguido esto? ¿Por qué? Porque acá estamos nosotros ¿Qué tal, Casandra? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias Estoy aquí trabajando Tú sabes que yo a Davis lo conozco desde hace mucho tiempo Y me encanta En algún momento se lo he comentado Me encanta porque es un artista De verdad Que se ha esforzado muchísimo para llegar a ser lo que es para conseguir todo Y no solo eso Sino porque me encanta Porque él nunca ha estado Y te lo dije una vez Tú has conseguido todo en base a tu esfuerzo Eres un chico que nunca necesitaba escandaletas Nunca has estado metido en nada Por eso a mí me encanta Davis o los co Me encanta tenerlo aquí Y me encanta además que esté en mi aniversario Pero lo que yo quisiera saber es ¿Qué te encantó a ti? ¿Qué te encantó a ti? Para que te enamoraras de él Bueno, la verdad es que Por donde lo digas Es un hombre espectacular Pero una de las cosas que siempre le digo Es que estoy muy orgullosa de él Ya sé de cantar Que se lo repita Y es un hombre que siempre trata de subir a sus propios límites Y creo que siempre trata de desarrollar su mejor evolución Y me encanta eso de él Ya ¿Y hace cuánto tiempo ustedes deciden tener esta relación tan bonita? Que además la gente la veía por las redes sociales Tenemos un tiempo lindo juntos Ya ¿Y cómo así? ¿Cómo así ustedes deciden tener una relación? Yo creo que se dio en el momento que se tenía que dar Y una de las cosas que siempre decimos es que Lo más bonito es que no lo buscamos Ya ¿Y qué fue lo que te conquistó de David, Isabel? Fue una cosa No sé, ¿o todas? Todo Yo creo que todo lo que lo hace él es lo que me enamoró de él, ¿no? Ya ¿Ustedes dónde se conocieron? ¿Eso fue verdad en el Miss Perú o no? No, 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 eso sí Y bueno, en realidad estoy bastante sorprendido Le agradezco a Cassandra por la llamada Es una sorpresa bastante linda Seguramente la gente de producción ha tenido que decirle que era algo especial para mí Para que ella acceda Porque nosotros conversamos Y ella sabe que a mí No es que no me guste Sino que separó mucho mi tema personal de mi vida laboral Entonces, bueno, le mando un beso Le mando un beso, Reina Gracias por el detalle Y nada, estoy, o sea, lo que he dicho siempre Yo creo que cuando alguien quiere algo lo cuida y es lo que yo quiero hacer Ya bastante hablé de lo mío Y es como que creo que ya ponerle límite a eso ¿No te gusta mucho hablar sobre eso? No, lo que pasa es que vivimos en un medio tan complicado Que siempre yo prefiero cuidar mi vida, mis cosas Los momentos no los publico, trato de no llevarlos y no vivirlos Bueno, en el caso de Cassandra Cassandra no es un personaje público Bueno, bueno, tu mami sí Porque tú eres la hija de Jessica Newton Y evidentemente me imagino que estarás acostumbrada a todo esto Pero sé que no eres un personaje público Sin embargo, están ustedes pasando por una relación muy bonita, ¿no? Así es ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos? Es un tiempo lindo de nosotros O sea, no me van a decir No, claro que no Ya me di cuenta Que no me van a decir ¿Algo que le quieras decir, Cassandra, antes de cortar esta entrevista? No, yo creo que él sabe todo lo que él significó para mí Y decirte que estamos muy felices Y nuevamente, feliz aniversario Gracias ¿Tú algo que le quieras decir de ella? Yo ya se lo dije todo ahí No, bueno, ok Gracias Gracias, gracias, Cassandra Gracias Gracias Tú sabes que ella quería Bueno, cuando la llamamos Sabía que era un momento importante para ti Y también sabía, evidentemente, que este programa es recontra buena onda Y que lógicamente lo que queríamos también era darte una sorpresa bonita, ¿no? ¿Es la primera vez que llama? Sí ¿Nunca se han presentado juntos? No Ah, con razón Sí, claro, por eso me ha sorprendido Yo ni enterada, ¿ves? Ya, pero es una sorpresa bonita Sí, 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 todo bien Igual, o sea, estás enamorado, todo bien Sí, claro Pero me gusta cuidar mi vida O sea, ya creo que Bueno, con esto más que claro Que creo que La gente lo tiene Lo tiene clarísimo Sabe la posición que yo tengo Yo manejo Y lo único que quiero es vivir tranquilo, feliz ¿Sientes que cuando uno expone su relación? Porque algunas personas piensan, como tú He escuchado algunas veces Que se malogra Que sientas que la gente ya cree que tiene derecho a opinar Es como abrir la puerta de tu casa y que todo se meta ¿Algo así? Por supuesto, por supuesto, claro que sí La gente entra hasta donde se lo permite Pero hoy por hoy, como se lleva la vida Con el tema de las redes sociales y todo esto Bueno, yo recibo constantemente en mis redes sociales Posteos y cosas y peticiones Y hasta en algunos casos exigencias ¿Cómo qué? Sea detalles, de cosas O sea, por qué no se sabe Por qué no muestras Por qué no eso Entonces, hay algunos que entienden perfectamente el perfil que uno tiene Y yo siempre voy a respetar que la gente viva como quiera vivir Pero mi manera de vivir es cuidando mi vida, cuidando mis cosas Pero creo que todo empieza cuando Jessica postea una foto, ¿no? Bueno, tú vendrías a ser tu suegra, algo así Sí, mi suegra, sí No, sí, sí, es súper linda Creo que posteó algo ¿Así fue? Sí, sí, sí Y postea la foto y digamos que ella blanquea todo esto y dice Bueno, es mi yerno, algo así, ¿no? Sí, no, es que estaba emocionada porque había un trabajo durísimo En Miss Perú que se había hecho, que ellas se habían hecho Jessica es la dueña, Sandra es la gerente comercial de esto Y habían habido cosas internas las cuales me pidieron que las ayudara Y yo me he encantado de apoyarlas Al final todo salió espectacular, mejor de lo que pensaron Y fue un tema ya que empezó a llevar una cosa a la otra y aquí estamos Bueno, ahora sí tenemos que ir a un corte Tenemos que ir a un corte comercial Regresamos con el gran David Sorosco Gracias, David, por estar aquí A ti, a ti, a ti Regresamos, regresamos con él Andréita, ¿cómo estás? Andréita del Perú y del Perú ¡Perú y estamos adversario, Andréita! ¡Te queremos mucho! Te mandamos un fuerte abrazo, un beso Mira, tu producción nos ha dicho que te hagamos una cámara escondida Pero nosotros no hemos atacado No, más bien ellos No, tú sabes que somos patas Andréita del Perú Y tuve el placer de contar con ellos ¡Ah, no te creo! Este par de locos estudios Claro, porque la gente pensó que iba a ser una biografía Un drama No, y dije no Yo dije no Yo voy a recordar Néctar lo que fue Fue la esencia de la alegría La unión y los valores que yo tenía Y decidí juntar todos esos ingredientes Y hacerle una película Tuve al mejor equipo técnico Y a los mejores actores Mabel Duclos estuvo personificando esto Estaba Lorena Caravedo Estaba Junior Silva Había mucha gente conocida del medio Mónica Torres Grandes amigos Y ahí estuvieron este par de locos Estos son locasos Sí, Damián mandó un abrazo a mí y al Toyo Tú has hecho de todo Porque finalmente No solamente fuiste cantante Eres cantante Sino que después decides incluso ser actor Has protagonizado una novela Dos La primera fue la pre Que es donde comienza mi carrera como actor En una camada nueva Donde salen actores como Andrés Vice Como Mayra Cuauto Toda la gente del fondo del sitio Sale de esta promoción Y tú eres el protagonista Yo eres el protagonista Andrés era el antagónico El malo El malo El malo Se me acuerda con todo eso acá Sí, sí, sí Y tenemos una gran amistad También ellos son actores consolidados Y el año pasado Cerré un año O comencé un año espectacular Porque regresé a la televisión Después de 10 años Protagonizando otra novela Que se llamó Torbellino 10 años después ¿Verdad? Sí, junto a las hermanas Cayo Claro, a Erika Villalobos A Erika, a Ariel Calvo Marco Zunino La verdad que una experiencia bastante linda Unos, no solamente actores Sino seres humanos espectaculares Conversando, compartiendo Y viendo una experiencia linda Y después como productor de cine Productor de puestas en escena Algunos negocios que tengo A nivel Sudamérica como empresas Porque lo que quiero es Generar industria para nuestro país Musical Sí, claro Mi campo es la música En el entretenimiento ¿No? ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿No, David? ¿Te imaginas cerrar todo esto Después de tanto tiempo? No La verdad que no Yo siempre Lo que quería era Mi esencia era ser músico Pero después uno va Va conociendo Que el mundo es más grande De lo que uno cree Y va buscando más Y más y más cosas Y ese soy yo Lo que pasa es que A mí el accidente De mi padre Me cambió la vida de verdad Y cuando yo me cambió La vida de verdad Fue porque me enseñó algo Y me dejó lo clarísimo Que cuando uno se va No se lleva nada Pero sí deja Entonces lo que yo quiero dejar Yo voy a irme por ese camino Es verdad lo que dice A veces uno pues Se mata por tener todo ¿No? Es como que simplemente Trabajas, trabajas para pagar Porque creo que todos En algún momento Compras algo Pero debes ¿No? Te endeudas Y crees que mientras O sea Crees que mientras más tengas Hablo de lo económico O sea de bienes Más feliz vas a ser Así es Y finalmente siempre Vas buscando más Necesitas más Y un día es cierto Lo que dices Te mueres y no queda nada Así es No, no queda nada O sea queda presente Y queda tu recuerdo Y las cosas buenas Que puedes haber hecho en la vida Eso, sobre todo por eso Yo lo que quiero demostrarle a la gente Es que si una persona como yo Puede conseguir lo que se propone Porque ellos no Y quiero dejar el camino bien puesto Vamos a ver unas imágenes Ya encontraron las imágenes De la primera vez Que cuando te hice el reportaje Bueno cuando pasó Esa tragedia de Néctar Hace 11 años Un domingo Día de la madre Yo estaba embarazada Davis Me acuerdo que me abrió la puerta De su casa Creo que fui a la una persona Que le abriste la puerta Que ingresé ese día a tu casa Porque tu mamá lo permitió Nunca me voy a olvidar Así es Que me abrió la puerta Y me dijo Mi mamá te ha visto En un reportaje En el canal 4 En ese momento Pero yo estaba en el 9 Y me ha dicho Que te abra la puerta Me acuerdo como fue Hasta el día de hoy Tengo ese recuerdo Vamos a ver las imágenes De hace 11 años Del reportaje que yo hice Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Esa es que lo amo Que lo amé Desde que tuve eso de razón Y que lo voy a amar siempre ¿Sabes qué? Le decía viejo Tú eres una estrella Que está bien arriba Tú eres una estrella Que está bien arriba A la cual yo tengo que pasar Porque él me ha dado todo No lo material Todo Esta es la foto que Siempre me he preguntado Si es cierto Que uno puede presentir La muerte de la persona Que más ama Te juro Te juro por Dios Que ayer estuve intranquilo Todo el día Todo el día estuve intranquilo Pero yo pensé Que era por otra cosa Y es más Lo último que recuerdo Que me abrazó En el aeropuerto Y me dice Hijo Yo vengo el miércoles El miércoles regreso Porque Me voy a Estados Unidos Pero ¿Qué voy a estar esperando Hasta el miércoles? Si acabo de tocar el domingo El lunes me estoy viniendo Como sea Me voy a estar esperando Ella no va a venir Su hijo Davis Tocaba en el grupo Ahora recién entiende Lo que hace unos años Sabiamente Le dijo su padre Él para los viajes Internacionales Me guardaba Me guardaba Yo he llegado a ir a Chile Pero me guardaba ¿Por qué? Porque él decía Que si Si pasaba algo O sea No nos podía pasar A los dos O sea Que era él Que a él le tenía que pasar Porque yo me tenía que quedar Aquí en la casa Hay algo que me acuerdo Que me parece sumamente importante Que quisiera decirlo Recuerdo que como reportera En ese momento Lógicamente Todos en ese momento Pensábamos en esta noticia Y todos queríamos entrar Y yo me acuerdo Que tú Y por eso Y por eso te lo quiero decir Porque tú Tú te convertiste Te convertiste En una suerte De padre de familia A tal punto Que tú cuidadas A tu mamá Tú no quisiste Que nadie Hablara con tu mamá La protegiste Todo el tiempo Y dijiste Voy a dar yo la cara Yo voy a hablar Y tu mamá Recuerdo que estaba Creo que estaba más allá Y la cuidaste La protegiste Porque no querías Que ella enfrentara Todo lo que se le venía Que no solamente Era el dolor De la pérdida del hombre Que fue su primer amor ¿No? Su primer enamorado El que recuerda El único El único Porque sé que He estado leyendo Que tu mamá Ha dicho Yo no voy a No voy a Volver a tener una relación Porque Yo me quedaré siempre Con el amor de mi vida Que es tu padre Sí Ella Bueno Desde antes que suceda esto Ella siempre Tuvo claro que Que era el soporte De mi padre Como pareja Pero ella nunca Quiso estar al frente Y lo único que yo hice Fue respaldarla Respetar Y cuidarla Sobre todo En ese momento Tan difícil Alguien tenía que poner la cara Porque era necesario Yo tenía 20 años Era algo que uno No imaginaba Hasta la voz Te ha cambiado Sí Pues la vida La vida te Te lleva por caminos Y te da de la manera Que uno no No imagina a veces Y 11 años después Soy ya un hombre Hecho y derecho Plantado aquí Pero Con la misma esencia De ese mismo muchacho Que tenía otra voz Ya no vivas con tu mamá O sí Sí Claro que sí No me digas todavía Pero en el mismo sitio De la casa Lo que pasa es que sí Yo estoy Bueno voy Vengo Más vivo en un avión O en un bus Y yo no tengo mucho Mucho tiempo No hay mucha cantidad De tiempo Lo que aprendí Es a darle calidad De tiempo A los míos ¿Y eso te gusta? Hay cosas que Que a veces uno Ciertos sacrificios Que uno tiene que pasar Pero yo no puedo ser Malagradecido Yo tengo un don Que Dios me ha regalado Que es el de hacer música Y poder vivir De lo que amas Es algo que no tiene precio Porque yo Un momento ¿Cómo te imaginas después? Porque me imagino Que en algún momento Vas a querer formar Una familia Y asumo que vas a querer Estar digamos Más tiempo en tu casa Que estar volando Todo el tiempo O sea ahorita Es como que tienes La oportunidad De hacer lo que quieras Porque no tienes hijos Es justamente por eso No tienes hijos No No, no, no Es justamente por eso Los cuales he empezado A abrir otros campos Que es el campo empresarial Porque yo considero Que hay mucha gente Talentosa aquí Y lo que no hay Es la visión Y una plataforma Que pueda direccionar A todos estos talentos Yo me he matado Los últimos años No solamente trabajando Sino también estudiando Para poder desarrollar Industria en el país ¿Has estudiado? Porque considero Estoy varios negocios Con respecto al tema de música A cómo se manejan Por ejemplo Me he estudiado El tema de la evolución De lo que hoy Es el género más importante Del mundo Que es la música urbana Que comenzó como perreo Después de perreo Reggaetón Y de reggaetón A música urbana Toda esa fusión Cómo hay artistas Que han trascendido Cómo hay artistas Cómo Carlos Vives Llegó a su sonido A otro nivel ¿Has cantado con Carlos Vives? Sí, claro ¿Hace cuánto? Ya hace un par de años Toqué en Ecuador En Ecuador Para 185 mil personas ¡Qué bestia! He producido Romeo Santos también En Ecuador Y en Colombia Y hay más cosas Que, como te digo Se quedan para mí Porque todo esto Que sé No quiero que se Que se pierda Todo este conocimiento Que he adquirido Lo quiero Lo quiero Compartir con toda la gente Y quiero que cuando Yo ya no esté acá Se siga hablando de mí Pero antes de continuar Díalo ¿Yo? Sí ¿Aló? 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 Hola, Andrea Sí ¿Quién habla? Andrea de mi corazón Interrumpo esta entrevista Tan emotiva Con Betty Zorozco Y mando de mi actividad Un beso muy grande También lo conocí Hace algunos años De hecho Después de conocerte Tía Andreita Cuando Y para que me ubique La persona Nosotros salíamos de caretas Andrea La persona Y estábamos conversando Tú eras una jovencita Aún más jovencita que hoy Que estaba empezando En el periodismo Y en tus ojos Vi esa audacia Ese apasionamiento Por el periodismo Te saluda Rosa Valle Ay, Rosa Claro que sabía Iba a decir justamente Es tú, Rosita ¡Bravo! Amiga, ¿cómo te ha cambiado la voz? A todos nos ha cambiado la voz ¿Qué pasa? De hecho que estoy apólica además ¡Promáximo! Estoy escuchando Estoy viendo esta entrevista Tan linda Tan emotiva De verdad Un abrazo para Davis Gracias Y uno muy especial También para ti, Andreita Por este primer año De tu programa de entrevistas Llena de verdad De sorpresas Donde le sacas lo mejor A cada personaje ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué linda sorpresa! Rosita De verdad Yo siempre digo Este Que en verdad Gracias a ti Entré en la tele De verdad Nos conocimos Éramos practicantes La dos ¿Te acuerdas? En Careta Y de verdad Que en algún momento Nos encontramos Es una historia larguísima Pero tú eres una capa Rosa es No solamente es una periodista Extraordinaria Sino que además Tiene un corazón impresionante Rosita Vallejo Lo máximo ¿Te gustó la sorpresa? Andreita Yo te mando un beso Que sigan los éxitos Para ti Porque te los mereces Eres una gran profesional Una gran periodista Una gran madre Una gran esposa Además Lucho Que a quien conozco También y quiero tanto Como a ti Tú sabes que ustedes Son como mis hermanitos ¡Qué linda Rosita! Tus hijos son mis sobrinos Y aunque no nos vemos Muy seguido hermana Tú sabes lo mucho Que te quiero Y te admiro Y yo también Que dale Estás haciendo mucho Por la gente Mucho por las mujeres Y esa precocidad Se te veía desde siempre Gracias Rosita Y ya veo el servicio Que haces Sigue haciéndolo Sigue dándolo Lo mejor de ti Para el resto Que de eso se trata Finalmente nuestra carrera Es como un apostolado Al servicio Y esto es felicito Y celebra Y pasará lindo Te quiero un montón Y un besito para ti Para Lucho Y para David Que está ahí con ti Gracias Rosita Un beso grande Rosita Te quiero mucho Gracias Qué paja Oye qué bonita sorpresa Ahí está el señor Qué linda ¿Qué? ¿Qué noticiero? Falta mis mariachis Uno con uno Ya me toca entrar a mí Perdón No quiero mis mariachis Pero te quiero saludar No, no hay mariachis para ti ¿Por qué no? No, no sé Porque yo quiero No sé ¿Por qué no hay mariachis para ella? No sé Lo entiendo Si me encantan Bienvenido No, a mí me gusta la comida Mentira Y ahora quiero felicitar a mi amiga Ay qué linda No sé por qué siento un puñal No Pregúntale a la que le gusta un mariachis Dígame, tiene broma Es verdad Es broma Esa es la verdadera Pamela Berti No es la que se le dio Claro Esa es la verdadera Desde la época De Rosa Vallejo Claro Pero es la que conducía Este reporte semanal Pues para eso me llamaron Cuando tú eres la conductora Debes creer loca Es lo que hacemos siempre Siempre Yo me meto Y hacemos un poco de mullar Es el bloque La metichona La usurpadora Pero me gusta el arbolito De bailar el arbolito Entonces cómo no me voy a tocar Claro Con el bomboncito de la cumbia Votó, votó A las tres A las tres Ahí está Dale, vamos Espérame, espérame No, pues Se dio con mi pauta en la mano Porque ya te lo que hicieron Se le cayeron los lentes a Davis Ya ¿Qué es que las entradas? ¿Qué entradas? Oye Y este chiste de un igualado El sábado estamos en camaná Toma No toma El sábado estamos en camaná ¿Qué camaná? ¿Qué camaná? ¿Qué camaná? ¿Dónde se canta? ¿Dónde se canta? Ya ¿Quieres cantar algo, Davis? ¿Qué hizo? No, estamos como... No, no, no Canto todos los días Tengo que hacer noticias Tengo que hacer noticias No, de verdad Gracias, Davis Lo máximo que hayas venido Me encantó tenerte Chao, amiga No, no voy a pintar Porque no hay ni un serio Qué pintado ni qué nada Espero mis mariachas Davis, gracias De verdad Gracias por haber venido Me encantó tenerte Que te vayas súper en todo De verdad Igualmente De verdad Y te lo digo de corazón Te admiro muchísimo De verdad Gracias Que sea el comienzo Que sea el comienzo De muchos años más En esta plataforma Y sigue peleando Como lo haces Por el periodismo Y un abrazo A todo tu equipo Espectacular Que te sigue Pero tú no vas a ir Vamos a ir nosotros Los invitados Gracias Muchas gracias Lo máximo Ahora sí Yo me tengo que decir Gracias chicos Por esta linda sorpresa De verdad Un beso grande Les paso con la metichona De Fara la Vértice Adelante De Fara la Vértice De Fara la Vértice